de la Cámara de Comercio Turco-Venezolana aquí en Venezuela. Nos va a estar hablando sobre esta Expo Turquía que se va a estar celebrando desde esta semana en el Poliedro de Caracas, precisamente una feria de productos turcos de exportación. Bueno, y Jair es representante, el presidente de Mociat en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti, Enrique, por invitar este hermoso programa. Buenos días a ustedes y buenos días para Venezuela. Cierto que sí, nosotros como Mociat Venezuela estamos aquí desde 2018, ya llevamos cinco años como representando la Cámara más grande de Turquía, que es el sede principal, está en Istambul. En nuestra Cámara está escrito más de 70 mil empresas y tenemos representación en 95 países. Como les dije, el sede principal es en Istambul. ¿Cómo nace esta feria? Esta feria nace el mes de enero, este año. Hicieron una rueda de negocio, un B2B en el Aero Building, algo pequeño. En ese día le dijimos, vamos a agrandarle este B2B, rueda de negocio, vamos a llevarle eso a lo más alto, más grande, y vamos a montar este año una feria internacional. ¿De qué forma podría ser la puerta de entrada para más intercambio comercial entre Turquía y Venezuela y presentarle al mercado venezolano muchos productos que se fabrican en Turquía? Lo que pasa es que, Rafael, José Enrique, lo que aquí falta es que los empresarios venezolanos tienen que acostumbrar a ir y participar a las ferias internacionales. Por lo menos por el ejemplo de nosotros, como Cámara Musiat, cada dos años nosotros realizamos una feria internacional, una mega feria en Istambul. 2018, 2020, 2022, y ahora, el año que viene, 2024, se realiza de nuevo. Pero el problema del empresario venezolano no participa en ese tipo de feria. Si tú no participas, tú no llevas tu producto y tú no muestras tu producto, cómo tú puedes exportar, cómo tú puedes vender tu producto nacional al mercado internacional. Es decir, que están buscando incentivar a ese empresario venezolano que se interese más por el país. Exactamente. Los empresarios venezolanos tienen que producir y tienen que, para poder entrar a los mercados internacionales, para vender productos venezolanos, tienen que participar en las ferias como esta. Por lo menos esta feria, que hoy empezó el polio de Caracas y va a durar hasta el domingo, la entrada de la mañana hasta las 7 de la noche, esa feria, por lo menos cuando viene un empresario turco para Venezuela, sus gastos, 70%, subsidia el gobierno turco. Es decir, una empresa vino y participó a la feria y gastó 100 dólares. De esos 100 dólares, el Estado turco le reembolsa al empresario. Al final, la empresa no solamente está gastando 30 dólares de cada 100 dólares. Eso es lo que hace falta también al Estado venezolano para que apoye y le incentiva a los empresarios venezolanos para que crea ese mecanismo de apoyarlo y subsidiarlo los gastos que va a tener cuando participa una feria internacional. Es decir, que es una buena oportunidad entonces para incentivar al empresariado venezolano. ¿Qué va a encontrar ese empresario o ese emprendedor o incluso esa persona curiosa que simplemente vaya a ver que hay de Turquía aquí en esta feria exactamente en ese evento que comenzó ayer y que dura hasta el 24 de septiembre? ¿Cómo los incentiva, cómo los invita a los empresarios a participar? Ayer yo fui y le visité el poliedro. Está perfecto, es un ambiente hermoso. Uno cuando entra ya se siente que está en Turquía. O sea, ya el ambiente, la música que le pusieron, ya es un sonido de música turca. Y como tú entras al poliedro, se siente que estás en Turquía. Y con los productos que tú vas a ver, de repente te va a llamar mucho la atención, como los empresarios. Los empresarios le van a servir mucho porque ya la fábrica de Turquía está llegando a tus pies y no tiene que tener un intermediario para poder llegar a una fábrica en Turquía. Los participantes que van a estar en 32 empresas en la feria, en poliedro, son empresas directamente. Son fabricantes que lo necesitan, están buscando los empresarios venezolanos. ¿De qué sector son esas empresas? Más que todo son el sector alimento, como harina, pasta, galletas turcos, que está muy famoso ahorita en Venezuela. Enlatado, embutido, como atún, como pollo enlatado. O sea, más que todo en alimento. Y segundo rulo que se ve bastante son los productos cosméticos como detergente, jabón, champú. Hemos visto la presencia de muchos productos de fabricación turca que tienen que ver con el cuidado personal aquí en Venezuela. Sí. Y va a un mayor crecimiento. ¿De qué se trata esto? Mira, Rafael, el mercado turco, los productos turcos de calidad muy buenos y los precios son muy económicos. Yo duré casi un mes de mi vacación con mi familia en Turquía. Yo...